BUNCE Hoy les traigo el primer video del año de Call of Duty Mobile, ya que durante casi toda esta temporada 11 hubo un evento navideño donde tenías que conseguir estrellas, ya sea jugando multijugador o abriendo regalos en Battle Royale. Las recompensas del evento eran armas, calcomanías, amuletos, etc. Pero entre todas estas recompensas había números de un código, para conseguir una recompensa extra, la cual era una skin bastante navideña, así bien navideña, del personaje Zero, la cual se llama Zero Flux, en mi opinión está bastante chida para ser gratis. Para conseguir todas estas recompensas si te llevas algo de tiempo, mi recomendación para hacerlo más rápido es jugar puro Battle Royale abriendo todos los regalos que puedas. Para el gameplay del video de hoy será una partida de Battle Royale para que puedan ver bien la skin de Zero, y la última recompensa que se consigue mediante las estrellas de los regalos, que es una CR56A Max igual bien navideña, así bien navideña, así como de navidad y eso. Por supuesto aquí te dejo rápido la clase que usé para esta arma, te doy 5 segundos. ¿Listo? Va. Ya por último amigos, para despedir el video, unos saludos con Scorpioncito. ¿Qué onda chavos? ¿Cómo andan? Ya tenía mucho que no mandaba saludos, desde el año pasado. ¿Entendieron? Como apenas se terminó el año y... Ya apúrate chistoso. Ay, está bueno. Los saludos del video de hoy son para Gerardiño y Malo Royale. Les mando un gran saludo y un fuerte abrazo. Muchas gracias por siempre ver los videos y comentar. Nos ayudan muchísimo bien. Acérquense, acérquense. Ustedes están aquí bien, en mi corazoncito. Y bueno, ya sería todo. Scorpion, te toca. Ay, creo que ya se fue. Bueno, creo que lo haré yo. Y bueno amigos, esto sería todo por el video de hoy. Espero les guste y les ayude muchísimo. Si es así, no olviden dejar su chula de like, comentar y suscribirse. Como siempre yo me paso a retear, cuídense mucho, pórtense muy bien, tomen mucha agüita y hasta la próxima. ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!